Música Queridos amigos, para mí es muy grato tomar parte en esta presentación y lanzamiento del libro colectivo El Emerger de los Enfoques del Pensamiento Complejo de América Latina A través de la editorial Creative Commons que permitirá libre acceso al mismo Yo pienso que he visto una importancia grande el lanzamiento y la presentación del día de hoy Puesto que me cabe poca duda de que marcará este libro colectivo un hito En el desarrollo del pensamiento y ciencia de la complejidad en América Latina Debido a la participación junto a mi querido amigo Leonardo Rodríguez Soya El inspirador de esta feliz iniciativa de alrededor de 60 autores latinoamericanos y caribeños En esta obra colectiva me cabe decir que será una presentación que parta del horizonte de sentido latinoamericano y caribeño Horizonte de sentido que como ustedes podrán intuir no es mejor ni peor que cualquier otro horizonte de sentido De otra región geográfica pero es el único horizonte de sentido que nos pertenece Somos latinoamericanos, somos caribeños y desde ese horizonte de sentido es que debemos contextualizar Nuestra interpretación del pensamiento y la ciencia de la complejidad Cosa que se hace en este libro Yo creo que he visto una gran importancia el emerger en estos momentos mundialmente No solo en nuestra región, de ese campo del saber que se ha dado en denominar pensamiento y ciencia de la complejidad A mi juicio, mal llamado teoría del caos en el mundo anglosajón Puesto que el caos, que en primer lugar no es un caos, ni tampoco es un caos determinista Ni es un caos anárquico, sino es una pauta muy compleja de comportamiento dinámico de cambiar y transformarse Ni es determinista, es una alternancia de determinismo e indeterminismo, estabilidad e inestabilidad Aunque cuando se pueda cuantificar pueda obedecer a ecuaciones deterministas Pero que se torna no predictible precisamente por la sensibilidad a las condiciones iniciales de esta dinámica Yo pienso que, como he dicho en más de una oportunidad Estamos teniendo el privilegio de ser contemporáneos de un nuevo siglo XVII De una nueva manera de obtener saber y hacer ciencia Nueva manera que no elimina la anterior manera, que dio mucho Pero que traza sus límites Traza sus límites porque nos permiten precisar que aquella manera de hacer ciencia Que todavía es vigente para cierto tipo de proceso No es capaz de hurgar con la necesaria profundidad En la característica de eso es cambiar y transformarse Es decir, de esas dinámicas que vamos denominando complejas Y que se necesita otra manera de hacer ciencia holística, no lineal, transdisciplinar En contraposición a aquella manera lineal, analítica y disciplinar De obtener saber Yo he llamado más de una vez este cambio cualitativo Como una verdadera revolución Para algunos incluso inadvertida aún En el saber contemporáneo Y esto tampoco es casualidad Puesto que las llamadas Los llamados cambios de época No en época de cambio Porque toda época es una época de cambio Pero estamos asistiendo O somos contemporáneos de un verdadero cambio de época Los cambios de época Se caracterizan por tener múltiples cambios cualitativos En múltiples ámbitos Entre los cuales está el del saber Y en esta época no está siendo una excepción Está habiendo un cambio cualitativo en el saber contemporáneo Junto a los cambios cualitativos, por ejemplo En la manera en que producimos los bienes materiales El nuevo modo tecnológico flexible, automatizado, robotizado De producir Que va sustituyendo sobre todo en los países desarrollados Pero se va extendiendo al modo anterior Tecnológico de producir fabril mecanizado También está ocurriendo una nueva modalidad Cualitativamente nueva De producir nuestros bienes culturales La llamada cultura de la imagen y la pantalla Está complementando y sustituyendo en buena medida Sobre todo para los jóvenes O los más jóvenes El anterior modo de producir los bienes culturales Basado en el libro y el concepto Estas dos revoluciones En la manera de producir los bienes culturales Y los bienes materiales Tienen mucho que ver Y son concomitantes con cambios cualitativos También en el episteme, en el saber Y en el etos contemporáneo Y la valoración contemporánea Y ahí tiene mucho que ver también El pensamiento y ciencia de la complejidad Es parte de esa mutación cualitativa en el episteme Y en el etos contemporáneo Que está impactando Y es impactado a su vez Por ese nuevo modo tecnológico Flexible, automatizado, robotizado Y la tecnología de la informatización Y comunicación, las TIC Y por la nueva modalidad De producir bienes culturales De la imagen y la pantalla También complementado por las TIC Y todo eso está Transformando cualitativamente La manera en que vivimos cotidianamente Creo que a nadie le cabe duda Que hace 20 años se vivía muy diferente A como ya estamos viviendo hoy en día Que decir de aquí a 30, 40 años Cuando muchos de los que Hoy estamos ya no estemos Pero que los jóvenes de hoy Podrán disfrutar Tenemos el privilegio, repito De estar siendo contemporáneos De ese cambio de época Con una nueva manera de hacer ciencia Emergiendo Del cual el libro colectivo Que se presenta hoy Tiene una gran importancia epistémica Y yo diría que hasta política ¿Política por qué? Porque también estamos siendo contemporáneos De cambios cualitativos En el quehacer político De la América Latina y del Caribe No siempre en el sentido En que quisiéramos Hay un pendular A veces de lo político Progresista Y de lo político Conservador No estamos precisamente En un momento en que Prime lo político Progresista Sino todo lo contrario Pero esto es transitorio Hay tendencias epocales Que más allá de periodos Y de pendulaciones Se van plasmando Y este libro Se ubica Pienso yo Dentro de esa tendencia Del emerger De una reflexión Crítica Creativa De pensamiento Y ciencia de la complejidad Sin la cual No van a poder ser resueltos Algunos de los problemas Que este cambio de época plantea Y tampoco van a poder ser Aprendidos Con hecha intermedia Como me gusta decir Algunos de los fenómenos Que esta misma época Nos plantea Solo con este pensamiento Y ciencia de la complejidad No se van a resolver Pero sin él Tampoco van a ser Se van a poder resolver Y esa es la importancia De este libro colectivo Y de que tenga Acceso libre Al mismo A través de la editorial Que hoy lanzamos Y por lo cual Quisiera felicitar A Leonardo Porque Leonardo Rodríguez Soya Y me consta Porque he sido Un testigo de excepción De sus esfuerzos Ha puesto Como se dice Alma, corazón y vida En esta iniciativa Lo felicito Y le insto A todos ustedes A que disfruten De este libro En el cual hay Como se dice Dulce, complejo Para todos Puesto que Lleva a que valoremos Esta primera Al menos Apocalmente Interpretación Del pensamiento Y ciencia de la complejidad De nuestra región Latinoamericana Felicidades Leonardo Felicitémonos Todos nosotros Y Adelante Con esta iniciativa Y con esta editorial A la cual le auguro Un gran futuro Muchas gracias